¡Hm! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tiki tiki 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 tiki! ¿Eh tú, compañero? ¿Cómo estamos? Vaya, no me acordaba de esa habilidad. De esa sí que me acordaba. Y el parry también lo acordabas tú, ¡hijoputa! Me alegro que te acordases. ¿Y si voy a en plan temerario con la antorcha en vez de con la pistola? No, es que sin la pistola no puedo hacer algún parry de vez en cuando. Y pa' el señor Gascoigne me va a venir de puta madre. Rocío, de sangre. Tengo que abrir los atajos antes de continuar ese, por ejemplo, de ahí. Luego también tengo que ir pa' ahí abajo a hablar con la abuelita, a hablar con la señora Cuervo y todas esas cositas. Y es que... ¿Cómo se os conoce ya putos lobitos de Yharnam? Bueno, perros de Yharnam. Espera, que viene otro perro por detrás y esto. Tranquilo, amigo. Joder. No me acordaba la fiesta que había aquí montada. Parry. Bueno, adiós. Tú que pelado. Venga. El pueblo está condenado, maldita sea. Me gusta... Es una manía que tengo. No me gusta ir con poca vida. O sea, cuando tengo... No tengo el máximo, me gusta curarme. Automáticamente. Creo que es algo ya automático. Vale, esta es la zona de los lobitos. Por aquí creo que había otro objeto. Ahí está. Es un momento de piedra de sangre para mejorar las armas. ¿Cómo hacía yo esto? Así que se me ha olvidado ya todo, eh. ¿Por aquí había algo? Guijarro. Se me ha olvidado como saltaba hasta eso. Es que... Ahora, pero aquí había un camino, creo. Sí. Así es. Y por aquí podría bajar abajo. Pero primero quiero abrir el pasaje de arriba y limpiar un poco esto. A ver si me acuerdo de las mecánicas de los lobos. O sea, me enfrenté a él del principio, pero... No me acuerdo muy bien de las cosas, sinceramente. A ver, aquí el lobito. La primera en la frente, ¿no? Lo que se dice. Toma, parry. Se viene el otro. A ver. Si te he matado. Cabronazo. Te he hecho parrita también. Ven aquí. ¡Ah, mierda! No quería curarme. Se me ha olvidado hasta los controles. Es que, madre mía. Qué rabia. Esa cura. No quería gastarla. Pero aquí había uno. Ahí está. Y por aquí podía hacer el atajo. Y también despertaba al padre... O sea, podía pedir al que el padre Gascoigne me ayudase a matar al jefe. Así que cuando me saqué el platino de este juego, la verdad es que lo disfruté mucho. Le eché muchas, muchas horas a esto. Más o menos me... Yarlan es mi segunda gasa. Aquí está el tío loco de la silla. Venga. Aquí tenemos todo. A ver, esto. Aquí está la mítica, esta historia. Al empezar la caza, la iglesia de sanación nos abandonó. Bloquearon el gran puente del distrito de la catedral mientras el viejo Yarlan ardía hasta los cimientos a la luz de la luna. Qué profundo. Madrita sea. Esta puerta tengo que abrirla para el atajillo. ¿Por qué había uno? O sea, por qué había un tío. Ahí está. Y aquí tiene que estar el padre Gascoigne, pero creo que aún no puede invocarlo porque no tengo la campanita. Ahora que lo pienso. Voy a ver esta puerta. Y voy a seguir con mi inspección de la zona. Por aquí están los gordos estos. Que esto sería fácil hacerles el parry. Pero es que se me ha olvidado cuando justo había que dispararle. Venid conmigo. Por aquí, por favor. No le había pillado el parry, pero bueno. La segunda vez sí que se lo he hecho. Está acumulando una buena cantidad de esto. ¿Que no va a ser el parry ahora? Vale. Eso no... Eso no me lo esperaba... Chiquitín. ¿Que eres rebelde a los parrys o qué? Venga, muérete. No sé si por aquí podía abrir una puerta o algo. Mira, sí. Ahí está. Esta, creo. Perfecto. Especcionamos un poco por aquí. Esto es para subir arriba, creo. No, esto era para bajar. Exacto. Pero mira, de paso cogemos esto. Perdón. Ahora por aquí, creo que aquí había perros. Sí, esto es por donde estaba yo antes. El parrico viene, se ve. Venga, para tu casa. ¿Por aquí había algo? No, parece que no. Pero ahí hay un perrito. Hay un chiquitín. Y aquí está la abuela que me pide que busque un sitio seguro para ella. ¿Seguro? Me temo que no. Porque tengo que hablarlo con Yosefka, creo que se llama así, Yosefka. O con el bicho feo que hay en la catedral. Así que hasta entonces no puedo enviarles a ninguna zona segura. Por desgracia. Aquí he dejado bien un bicho, voy a matarlo, creo. Y luego voy a ir a la parte de arriba. Hola. No, que me liquida. Uh, uh. Estoy en graves problemas. Toma parry. Aunque no me ha dado tiempo a hacértelo. Cago en la puta. Mala suerte que tengo. Hombre, es que el parry se hace bastante más fácil con el mosquetón. O sea, no con la pistola que he cogido de cazador. Con la otra. Yo digamos que he ido a lo kamikaze. Es que estéticamente me gusta mucho más así. Esto sí juraría que tengo que darle un golpe así. Exacto. Y eso que he tirado juraría que también tiene la lanza. Un nuevo arma. Me están disparando desde abajo. Ahí hay otro. Por aquí también tiene que estar la señorita cuervo. Aquí. Voy a matarla y llevarla a su set. Pero prefiero hacer su historia, la verdad. Muy buenas. Es un cazador, ¿verdad? Y extranjero. En vaya lío te han metido. Y encima en esta noche. Toma. Como bienvenida al nuevo cazador. Gracias. Ya no quedan humanos. Vamos así hablando con ella. ¿Qué pasa? Da igual. Agitar capa. Gracias. Vale. Creo que ya me puedo dar con ella más hasta que vaya con Gasco y no mate al que digo. No me acuerdo ya, la verdad. Venga, para abajo. Y ahora... ¿Cuál era la que me daba... El arma? Se me ha olvidado. Bueno, ahora lo miraré cuando vaya abajo. Hostia, que se me ha olvidado el camino. Ah, vale. Que no puedo volver. Que tengo que saltar por cojones. Y a perder vida. Cómo no. Cosa que no me gusta. Nada. ¿Dónde estáis, enemigos? Aquí, por aquí. Hay que ver un enemigo. Ahí está. Venga. Te voy a curarme. Ya, como he dicho, no me gusta tener la vida baja. Lo más mínimo. A ver, tú. Caminca fe de la vida. ¿Qué haces? ¿Cómo osas tocarme, por favor? Soy un cazador de Yharnam. Soy lo mejor de lo mejor. La creme de la creme. Hola, buenas. ¿Cómo estamos por aquí? Venga. Parricito. Y para tu casa. Gracias por su participación. Participación. Es que ya lo he dicho. No me acuerdo muy bien de los caminos. Por aquí creo que salía al canal. Sí, así es. Por aquí vengo al canal. A ver si puedo matar a estos. Eh, 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 eh. No me rayes con tus mierdas. No me rayes con tus mierdas. ¿Qué tenemos aquí en combate a muerte de los tías? Que te caes. Ay, se ha caído el pobre. A ver si subes. Tu mente de bestia no te permite pensar lo suficiente como para venir. Hmm.